Estoy sueñando. No, estoy viviendo en mi sueño. Hacía tiempo que tenía ganas de hacerla, pues la había visto en varios vídeos en YouTube, precisamente cuando andaba informándome para cambiar de montura. Me pareció que la ruta podía ser espectacular, pero tenía un hándicap, quedaba algo distante de casa. Así que tras robar unas cuantas salidas e ir haciéndome de nuevo a los viajes en moto, porque todo hay que decirlo, yo soy motoísta de los de día a día y no motero, los viajes en moto se hallaban ya distanciados en el tiempo y solo perduraban en mi memoria en forma de un vago recuerdo. ¡Gracias por ver el video!